Música Hola amigos, nos encontramos en Romania en uno de los festivales más importantes del mundo del festival Un Toad, versión 2019 y bueno, estamos aquí haciendo las previas bueno, como pueden ver acá estamos ya listos de acá a un rato nos toca hacer la prueba de sonido y bueno, a todos los amigos que de repente están por acá en Romania pueden darse un salto por aquí para la presentación muy especial que voy a hacer aquí como el único representante peruano en este festival con bueno, instrumentos peruanos nuestros chalongos peruanos también Claudas, Genas, en fin nos vemos pronto Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!